En febrero a nivel nacional, el recorte al presupuesto en las estancias infantiles fue noticia. El programa, que en 2018 recibió 4.070.27 millones de pesos, en este año obtuvo 2.041.62 millones de pesos, lo que provocó movilizaciones y que se comenzaran a cerrar varias estancias infantiles en diferentes estados de la República. El 12 de febrero, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dirigió un documento a Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, y al entonces secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa, y a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, en donde planteó que el recorte presupuestal podría restringir el derecho a la educación y estimulación temprana. El 14 de febrero, algunos de los afectados se manifestaron en el Senado de la República y fueron recibidos por el Partido Acción Nacional. La manifestación dijo representar a 300.000 afectados. El 22 de enero, las protestas llegaron hasta Palacio Nacional. Estas estuvieron encabezadas por 500 educadoras de estancias infantiles. Lo que a nosotros verdaderamente nos preocupa mucho son ellos, nuestros pequeños, porque con nosotros están seguros, están bien atendidos, bien alimentados. Después de que en enero se detuvo la convocatoria para recluir elementos de la Guardia Nacional, el 20 de febrero el Senado aprobó la creación de esta. Encabezados por Ricardo Monreal, la Junta de Coordinación Política explicó que el nuevo organismo sería civil y la actuación de las Fuerzas Armadas tendría una temporalidad de cinco años. La Guardia Nacional, sí, que quede claro, será de carácter civil, responsable de las tareas de seguridad pública para la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como la preservación de la paz pública, el orden, los bienes y recursos de la nación. El 28 de febrero, los diputados avalaron la creación. Estamos muy contentos porque ya el día de ayer se aprobaron las leyes secundarias para la Guardia Nacional. En febrero, las noticias sobre Venezuela cobraron relevancia. El día 5, más de 50 países ya reconocían a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Dos días después, Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de hablar de una crisis humanitaria inexistente, como excusa para una invasión militar. Esto después de que el gobierno estadounidense envió medicinas y alimentos a Cúcuta, Colombia, la frontera con Venezuela. El 12 de febrero, Guaidó anunció que para el día 23 entraría la ayuda humanitaria, debido al desabasto de alimentos en el país. Sin embargo, Maduro cerró el tráfico aéreo y marítimo con Curacao y la frontera terrestre con Brasil. Las medidas no las acató Guaidó, quien el 22 de febrero asistió al concierto de beneficencia Venezuela 8th Live, que organizó el multimillonario Richard Branson en Colombia. ¡Suscríbete al canal! El 23 de febrero, fuerzas venezolanas rociaron gas lacrimógeno contra activistas que trataron de introducir la ayuda humanitaria desde Colombia y Brasil. El saldo fueron dos muertos y cerca de 300 heridos. Por su parte, Guaidó participó en una reunión con el Grupo de Lima el 25 de febrero, en donde descartó el uso de la fuerza. Ese día, Jorge Ramos y otros cinco miembros del personal de Univisión fueron detenidos en el Palacio de Miraflores en Caracas, poco después de una entrevista que el periodista realizó a Nicolás Maduro. El equipo fue liberado dos horas después y con ayuda de la Cancillería Mexicana salieron del país. Ya nos vamos expulsados de Venezuela por hacer preguntas, solo por eso. Todavía nos vamos sin nuestras cámaras, sin las tarjetas de los videos y sin la entrevista. Nos han robado nuestro trabajo. Pero vamos a seguir haciendo las preguntas que tengamos que hacer. Y para eso somos los periodistas, ¿no? No nos podemos quedar callados. El 26 de febrero, Jorge Ramos anunció a su cuenta de Twitter que ya se encontraba en Estados Unidos.